Esta ley del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país está hostigando cada día más al pueblo de Cuba y a la economía del pueblo cubano y en fin a nuestro país. Con este reconocimiento del bloqueo están afectando seriamente a los cuentapropistas porque están siendo afectados la mayoría de la población cubana, tanto el pueblo como los que tienen algunos negocios. Esto ofrece la ganancia de los cuentapropistas, entorpeza la inscripción de productos por el sostenimiento de los negocios, a su vez ofrece el aporte de ellos a la economía nacional. Es una ley cual que pertenece a oficiar económicamente a la isla, quiere impedir su desarrollo y atacar su soberanía. Nosotros detuvimos esas acciones y seguiremos avanzando y contamos con los cuentapropistas con el apoyo de la CTC. Lo mejor que podemos hacer es estar preparados primero políticamente para poder enfrentar las cosas, para poder entender lo que puede pasar y en segunda para tomar los pasos, los caminos y las medidas necesarias para poder que nos afecte lo menos que nos pueda afectar. Esto es una política de doble moral y lo que quiere es asfixiarnos y mirar a los trabajadores por cuenta propia contra el gobierno cubano, contra la CTC, que está representando a los trabajadores por cuenta propia de alguna forma coherente, legal, asistiendo a todas las necesidades de los cuentapropistas. Entonces, nosotros le pedimos a ese gobierno de los Estados Unidos, a ese Donald Trump, que es una patraña más, una máscara, que él está haciendo contra nuestro país para volver a reelegirse y ahora con esto mismo, de que va a implementar la ley, o ya le implementó ya la ley de no dejar entrar los cruceros hacia nuestro país, es una forma más de ellos se hacen contra la revolución con nuestro país, ellos se hacen terrorismo contra nuestro país. Si ellos quieren tanto que nosotros, en la ley, que le entreguemos todas las cosas de nosotros, las acciones de ellos que no tienen aquí, pues que no nos entregan la base naval de Guantánamo, que eso sí es territorio de nosotros, eso sí le pertenece al pueblo de Cuba, eso sí le pertenece al gobierno de Cuba. Entonces, ese compañero que se acabe de dar cuenta él y su gabinete, que hasta cuándo nos van a seguir hostigando, hasta cuándo vamos a seguir en esta guerra económica que tienen contra el pueblo de Cuba, que nosotros vamos a seguir aquí parados y vamos a seguir con el pueblo, con las ideas de nuestro comandante jefe y con el apoyo de Raúl de Díaz-Canel. Durante más de 50 años hemos vivido bajo las difíciles condiciones de un bloqueo económico, procurado por desestabilizar el bienestar de nuestra patria, teniendo como resultado solo a un pueblo que ha sido sabido adaptarse y superarse ante las adversidades, mejorando nuestros conceptos y principios. Nuestro deber como miembro del Sindicato de Hotelería y Turismo es seguir brindando un servicio de excelencia para nuestros clientes nacionales e internacionales, y de esta forma contribuir con nuestro aporte al desarrollo económico y social de nuestro país. Ahora más que nunca debemos permanecer unidos y responder con más entusiasmo ante las adversidades. Contamos con la experiencia, la preparación y la cultura para aprovechar esta coyuntura a nuestro favor y hacernos mejores trabajadores, más disciplinados y eficientes que nunca. Seguiremos trabajando más y mejor y haremos de la calidad una consigna para el beneficio de nuestra nación. Un poco es un tema por el cual tengamos que alarmarnos tanto. Hace muchos años vivimos en el turismo norteamericano y ahora, bueno, nada, nos tendremos que volver a adaptar de nuevo al nuevo cliente, seguir tratando de traer clientes de todas partes del mundo. Si vienen, pues bienvenidos. Realmente lo que queremos es que vengan, es que vengan, por supuesto. Nosotros los recibimos con mucho amor, sobre todo porque nosotros estamos representando en esta palabra el amor y la fraternidad entre Cuba y Estados Unidos. Nosotros tenemos toda comida cubana, comida criolla, comida internacional, todo tanto. Hacemos muchos antojos las personas. Tú llegas, te sientas y con los productos que yo tengo, te hacemos el antojo que tú quieras. Que no tomen miedo y que avancen como han hecho toda la vida, porque todavía el pueblo ha siempre estado oprimido y bloqueado por Estados Unidos. Que tomen su medida, todo el mundo que venga, que aquí van a ser recibidos siempre, que sí se puede, como dijo el presidente Obama. De Androcerro voy para Marcané, Llego a Puerto voy para Mayarín.